Aunque sancionada por la Cancillería por haber permitido que particulares se beneficiaran con servicios que el gobierno debía prestar gratis, la ex senadora Elsa Gladys Cifuentes está postulada para ser la nueva directora administrativa de la Cámara de Representantes. En la hoja de vida que publicó aparecen los antecedentes de otra persona. Andrea Díaz. Carolina, ella dice que la sanción no le significa ninguna inhabilidad. Y aunque la comisión encargada de recoger los documentos dice que la subió tal como se la entregaron, ella dice que se debió haber traspapelado. La Cámara de Representantes inició el proceso de convocatoria para elegir al nuevo director administrativo de la corporación que se encargará de manejar un presupuesto de 700 mil millones de pesos en los próximos dos años. Una de las candidatas inscritas es Elsa Gladys Cifuentes, reconocida líder política Henry Saralda, ex senadora del partido de la U y hasta hace un año y medio cónsul de Colombia en Nueva York. La documentación que adjuntó a la comisión de acreditación de la Cámara y además está expuesta públicamente en la página web de la corporación, soporta toda su trayectoria académica y política. Los antecedentes de la Contraloría, Policía, Fiscalía y Procuraduría muestran que no tiene ninguna sanción ni inhabilidad vigente para aspirar a este cargo directivo en el Congreso. Sin embargo, el reporte de sus antecedentes disciplinarios no corresponde ni a su nombre ni a su número de cédula, sino el de la ciudadana Sandra Liliana Burgos Gómez, quien se ha desempeñado como asesora del despacho de la actual directora administrativa de la Cámara, Gloria Inés Raygoza, quien aspira a su reelección pese a no haber contado con el apoyo de la bancada de la U. Sus verdaderos antecedentes disciplinarios evidencian la sanción y suspensión que le interpuso la Cancillería en 2014 cuando era cónsula en Nueva York por haberse extralimitado en sus funciones, favoreciendo a terceros y a una entidad privada para realizar actividades en el consulado que deberían ser gratuitas. Cifuentes permitió que la exfuncionaria Adriana Aristizábal prestara servicios de asesoría cultural, recibiendo un lucro a partir de actividades impulsadas por el gobierno colombiano. Según la comisión, inicialmente estos antecedentes no fueron adjuntados en su aspiración a un nuevo cargo en el Congreso que está solicitando de nuevo la claridad y que antes del 20 de julio deberá evaluar la documentación de todos los candidatos a este cargo directivo. ¡Gracias! ¡Gracias!